¡Familia! ¿Para qué porfa? Impriman fotos mías y la pegan por toda la casa, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque cuando se acabe la cuarentena, no me van a ver la puta cara más nunca. Ya sí, caballeros, me acabo de levantar con una excelente noticia, y es que ya está el link para que preguarden la canción de Delincuente. Esta canción que la acabo de sacar hace como un mes, así que tienen que deslizar para cuando ya esté la canción arriba, automáticamente la tengan en su playlist, y vayan y escúchenla en este preciso momento, escuchen nada más. Así que desliza en este momento para que la tengas en tu playlist. El mundo está en su viajillo en la disco finca, y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Este video que voy a soltar mañana está pero brutal. ¿Estás feliz, Ñññi? ¿Estás feliz, Ññiñi? La de los tamales. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo, la verdad, si me arrepiento por haberte conocido. ¡Gracias! ¡Gracias!